Sí, los dos casos se le están dando seguimiento, el de Alas, yo te diría que esperamos cerrarlo un par de semanas, ahí nos favorece ese parate que va a haber también en agosto, por las fechas FIFA, y esperamos que él ya en términos de esas tres semanas, como te digo, con el descanso, pues pueda ya obtener totalmente la nacionalización. El caso de Camiani, ya el expediente está siendo evaluado por Relaciones Exteriores, ellos han hecho algunos comentarios, hay un poquito dificultad en temas de interpretación, que la ley habla de residir en Guatemala, por un lado se está interpretando que él ya tendría que tener una residencia permanente por cinco años, y en ese paso están de realmente evaluar ese tema. Sí, mira, es un muchacho que también estuvo en la Selección Sub-20, que fue al Mundial, de esos casos que yo digo que al final pues tienen oportunidad, una buena oportunidad de repente hacer un poco de carrera afuera, tal vez no la esperada, pero él se formó mucho en la Academia Soccer Guatemala, ahora en Los Ángeles, yo tengo amistad con ellos, y pues me han pedido un poco abrir las puertas para que él pueda entrenarse, mostrarse, lo vimos que estuvo en un microciclo de la Selección Mayor hace un mes y medio aproximadamente, y pues o sea, porque no es un muchacho guatemalteco, que tiene, diría yo, buenas condiciones, y creo que es bueno poderle abrir una posibilidad, yo en estos casos, como se los comentaba fuera del micrófono, son muchachos que de alguna forma salen del foco del medio guatemalteco, que se desaparecen, y creo que nosotros tenemos la posibilidad de darles esa alternativa, de volverse a mostrar, y de acuerdo a sus condiciones, pues ya veremos si convence al técnico, y poder de alguna forma formar parte del equipo, ya sea en el equipo de segunda, o como se está trabajando ahora en conjunto, tenemos muchachos que entrenan con el equipo mayor y juegan en segunda.